La situación del polideportivo Díaz-Flor preocupa a Caballas. Los localistas han señalado que el Gobierno decidía cerrar estas instalaciones el pasado verano, reduciendo en un 50% la oferta de instalaciones deportivas en la ciudad, sin motivos claros y que tras el anuncio de la construcción de un centro especializado en natación y waterpolo, no figura en los presupuestos una cantidad suficiente para ello. Según han explicado los localistas, tras el anuncio de que será Traxa quien realice las actuaciones previstas, la empresa ha mostrado muchas dudas sobre su viabilidad, lo que ha llevado a Caballas a plantear una serie de preguntas respecto a esta actuación. La primera de ellas tiene que ver con los motivos por los que se cerró el Díaz-Flor sin tener claras las intenciones del Gobierno. La segunda, por cómo se están prestando las clases de natación que se impartían en el centro polideportivo, quién lo hace y con qué contrato. La tercera es si el Gobierno mantiene la idea de privar a la zona de la pista deportiva que se estaba utilizando para fútbol, sala, balonmano y otros deportes, y finalmente, cuándo se despejarán las dudas y podrán iniciar las obras para reabrir las instalaciones, ya sean nuevas o remodeladas.